El tiene todo en control El tiene todo en control Puse mi vida en sus manos Puse mi vida en sus manos Y a donde yo vaya, él conmigo irá Puse mi vida en sus manos Él puso las estrellas en el cielo Separó la tierra y el mar Y si él puede hacer todo eso Él puede quedar de ti y de mí Música Lo tiene todo en control Lo tiene todo en control Apuesto esa promesa en mi corazón Lo tiene todo en control Lo tiene todo en control Y a donde yo vaya, él conmigo irá Lo tiene todo en control Y a donde yo vaya, él conmigo irá Lo tiene todo en control Y a donde yo vaya, él conmigo irá Música Y a donde yo vaya, él conmigo irá Música Y a donde yo vaya, él conmigo irá